Música Tenemos que comenzar con un hecho que ocurrió en la calle 25 de Mayo, donde un local comercial fue víctima de un robo. A consecuencia de esa denuncia, el personal de la Comisaría Cuarta comenzó a realizar el operativo. Esto ya se había hablado con anterioridad, la temática de trabajo. Y bueno, un motorista logró identificar y paró acá en pleno centro el taxi, porque llamaba la atención los ocupantes del vehículo, porque tenían características similares a lo que había descrito la señora del local. A consecuencia de eso, cuando se le pidió que descendieran del vehículo y ver el baúl, nos encontramos en principio con paquetes que se presumía en principio que era sustancia prohibida. Se dio intervención a la excepción Cane, que fue la que nos indicó el perro, que nos indicó fiacientemente la presencia de sustancia prohibida. Bueno, se le dio intervención al juzgado federal y se hizo todo el procedimiento, que arrojó tres personas detenidas y más de 11 kilos de cocaína, disculpe, de marihuana. Respecto a la situación de quienes están detenidos, ¿son conocidos? ¿Son de la ciudad de Chipoleti, de la zona? Bueno, eso es una etapa, estamos en una etapa investigativa, si bien son tan identificados con nombre y apellido, están a disposición de la justicia y bueno, nos encargaremos ahora de recibir las directivas directamente del juzgado federal para con estas personas. ¿Cuál es la situación del chofer del taxi? Bueno, tendrá que esperar declaración para delintrar cualquier tipo de responsabilidad, pero en principio es testigo. ¿Pueden secuestrar el auto? No, no tenemos la autorización todavía del juzgado federal. ¿Para él serían oriundos de Chile los detenidos? No, la identidad nos indica que son dos personas de nacionalidad chilena y un argentino, pero no puedo decir si son oriundos de allá, o sea, la nacionalidad de ellos sí. ¿Serían dos de ellos los que cometieron el ilícito en calle 25 de Mayo? Y eso está en etapa de investigación porque las características, ya le digo, que dio la señora del local podría asemejarse a las personas que se detuvieron acá. ¿La mujer comentó que era lo que le habían robado del local? Y una computadora y dinero en efectivo y eso, un celular. ¿La computadora no fue hallada en este lugar? No, en la raquilla no. No, en la raquilla no fue hallada en este lugar.